Vení sola, conmigo. Vení cuando quieras. Vení cuando quieras. Te perdés sin mí. Estás perdido. No, ¿qué perdés? Chiquito, estás perdido. Iba a entregar la transmisión, mi hijo. Chau, hasta luego. Ay, yo terminé. Nuestro horario terminó. Todo el mundo está explicando la vida. Anoche te vi en televisión, ¿eh? Muy bien. Mucha repercusión, ¿no? Su pelea con Ernestina Paz. Se escuchaban unos gritos. ¿Viste el sándwich de Milanesa? Me llamás del cluero. Sí. Se lo di yo, del cluero. La mantengo yo. Escuchame. Antes le comprábamos a las mujeres de departamento y ahora le damos sándwiches de Milanesa. Como decía un amigo, dentro de un mes, así hablan, ¿no? Dentro de un mes, salís con un sándwich de salchichón y te llevas la que te gusta. Pero, che, por favor. No hay plata. Es que no hay plata, chicas. Acabó el varón B. Pero a mí no me arreglás con un sándwich de salchichón. Yo soy vegana, así que para empezar... Bueno, usaste lechuga. No te gusta la lechuga, el tomate. ¿Cómo quedó eso? La berenjena. No pegó, quedó la historia. No te gusta la berenjena. Bueno, escuchaban la berenjena en escabeche, qué rico. Yo llegaba del colegio y mi abuela me hacía las cosas de berenjena en escabeche. Qué rico, ¿qué es eso, eh? Y hacía el sándwich de pan. Lo compraba en la panadería, la favorita, pan francés, bien crocante. Qué rico eso. La berenjena adentro y le dábamos a la berenjena para que tenga igual. Estoy ganando con Figori. Muy bien. Vamos a sacar algún petizo de estas tres horas. O sea, vos. Hay que medirse. Ahí preparó una raya en la pared. Va a estar... Como cuando eras chiquito, que te venía. Carnota fue... Creo que se va Carnota. Creo que se va Carnota. Hasta ahora... ¿Viste que los petizos pasan al lado de un eco? Siempre se miden. Y hasta ahora, por lo que vengo llevando, creo que Carnota se las toma. Así que... Bueno, yo voy a almorzar ahora con Figori. Así que voy a charlar de tiempo. A mí me dio un pez frío. A mí me dijo, veníte el jueves y tomamos café. Sí. ¿Y? Estuve media hora esperándolo como un pelotudo. Y él hablando con cualquiera. Bueno, pero está ocupado. No se puede manejar un medio sin no tener respeto por las estrellas. Eduardo. Figori. Sí. ¿Sabe qué trajo a la radio? Se está dando cuenta ahora. Pero este pibe dormía en un termo. ¿Sabe lo que tiene entre las manos, Figori? Yo creo que cuando les dieron nuestros nombres, les pintaron un panorama que no era. Completamente diferente. ¿No es cierto? Vos sabés que recién lo encontré en el baño. Vos sabés lo que tenés entre las manos. Se quedó duro. No, viste, porque hay que valorar lo que es la trayectoria. Claro, obvio. Está el negro oro, volvió con Pancho. ¿En serio? Sí. ¿Volvió con Panchito? Yo tuve, sí, está feliz. No me dijo nada. ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí. Y nace bien. Guau. Pero ya varias veces, ¿no? Fueron al negro. No, una vez se peleaba. Una vez se peleaba. Pero volvieron. Estaban muy enamorados los dos. Está contento el negro oro. Pero está bien. Sí. Y se estamos rearmando el putódromo. ¿Qué tal salieron a la vuelta? El barrio. Bueno, paren, paren. Con el tema de la cuarentena, hay muchos que están reflotando ex. Hay muchos que están con la agenda así, viendo... Qué lindo tema, ¿eh? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque, claro, porque es difícil empezar a conocer a alguien que no conoces, que lo vas a invitar a tu casa en cuarentena. ¿Qué telo sin cuarentena? Entonces están reflotando números viejos. No, pero no hay telo. Claro, no hay... No hay telo. No hay telo. Están cerrados. Entonces vos llamás y... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estás tu mamá? No, mamá murió. Se va a llorar. Tú, tú, tú. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, la hija. Beatriz viene en Sudáfrica hace 14 años. Se fue en el Mundial 78. Gracias, gracias. Aparte que no, no importa. Vamos a conocer. Claro. Sí, te digo. Hay muchos que han caído en el camino y otros... Pero no hay telo. ¿Dónde vas? Poné, le salí con Beatriz a vuelta. Te agarran ahora ahí en la rechete. No, pero ¿querés contar algo? ¿Alguna experiencia? ¿Quién te llamó? Contá. No. Me contaron. Mirá que yo voy a cuidar a... Mirá que yo voy a cuidar a mi amigo. No, me contaron con muchos amigas que hay como... ¿Viste? Como les agarra la nostalgia a los ex y empiezan a como a escribirle. ¿Te acordás qué bien que la pasábamos? Cuando una mujer te dice a una amiga mía, la llamó Lex, es a ella. No, no, recibí ningún llamado. ¿Nada? ¿Llamado? No. No, no, buscá la puerta de la radio. No, este... No, no, pero en serio, está pasando, ¿eh? ¿En serio se ponen mi moza? Sí, sí, muchos están reflotando así chats. Es porque no tienen vida. Si tuvieran vida... Sí, viste, si están solos, están solos, la soledad te hace pensar. El otro día me llamó una ex, la verdad que pasó un momento. Ah, ¿viste? ¿Ves? Hola. ¿Cómo tenés? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Dice, la verdad que tuvimos muy buen sexo los dos. Dice, me gustaría que nos reencontremos. Dice, vos en la cama sos un potro. Dice, nunca hubo un hombre que me mueva las estructuras como vos. Además, me encanta acariciar tu cuerpo, tu piel. Le digo, bueno, le digo, cuando quieras. Dice, bueno, ¿Roberto? No, soy Babi. Ah, no, no, me equivoco, me equivoco. Debe ser tremendo que te pase eso. Debe ser tremendo. Es lo último. Sí, claro, obviamente. Dice, no, disculpá, me disculpá. Tenía el número, pero pensé que era Roberto. Bueno, pero no, realmente, ¿qué? Algunas que pasaron. ¿Eh? A esta edad ya hay. Y a mi edad ya hay muchas que no. No, en serio. Dice, viste. Que la tenés que tachar. ¿Sabés quién era? ¿Sabés quién era? Murió una... ¿Eh? Dame el marcador negro. Le hacés una cruz al lado. Bueno, pero qué va a hacer, hay que ver cómo se rebusca uno, a veces solo, a veces la cuarentena es larga, o no. Eh, sí. Igual no te podés ver, así que, por más sex. ¿Cómo? Igual no te podés ver por la cuarentena, así que. ¿Sabés que debés ser un degenerado? Así como lo ves. No te podés ver por la cuarentena. No te podés ver por la cuarentena. Son los peores, son los peores. Son los que transpiro. Bueno, este, la verdad, los veo muy callados con este tema, parece que llegó un punto en que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, parece. Sí, parece que Cristina en un juicio, ¿viste? Nos quedamos haciendo muecas todos, vamos, si tienen el culo limpio, hable. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Ahora te escribo, bueno, basta. No, pero ¿te llamó algún ex? No, me escribieron, me escribieron un par. Hola gordita, hola gordita, ¿cómo estás? Ayer me invitaron, no voy a decir acá, a un chat de Salvemos la Patria, me voy a decir. Y yo contento, digo, hay que salvar a la Patria, más bien, chicos, papá. A los dos minutos había 180, boludos, y yo se lo pasé a Levín, a vos te lo pasé. ¿Viste? Me fui. Olis. Olis. Y el otro pelotudo le contestaba, hola gordi, qué convocatoria. Digo, chauchi. Y yo escribí, chicos, pensé que era más serio. Salvamos la Patria, se quieren culiar entre todos. Y tienen un grupo de WhatsApp, salvamos la Patria. No, la frase que los delata es, ¿en qué andás? En qué andás. Ya está, está todo dicho. No, pero además te ponían así, ¿no? Olis, qué de tu vida, chauchi, gordi, qué convocatoria, visteis. Bueno, y abajo ponían cacerolazo a la 23. ¿Qué tiene que ver? Y eran todos San Isidro, viste, todos. Hola. Con recoleta. Con recoleta, todo recoleta. Digo, con esto no puedo ir a la guerra. Esto es mucho más serio. Bueno. Edu, hoy tenés... Bye. ¿Te salgo hoy? ¿En el noticiero? No, alguien te llama al mediodía. No, tengo que estar con Figoli. Opa, opa, ¿cómo nos llaman los jefes? Sí, viste. Con Figoli tenemos que arreglar muchas cosas de esta emisora. Y si Figoli no pone atención y no viene, y sigue boludeando, esto se va a la mierda. Porque tiene al pelado este inútil que tiene... Estamos repensando. Con todo respeto, ¿no? Sí. Y a Quasimorra. Estamos repensando el mediodía, de 12 a 2 de la... Qué buena idea, ¿eh? Vayan repensando, no hay lugar para la publicidad. Vale. Pero pare, pare, muy buenos los números. Los números, muy buenos, muy buenos. Estamos muy contentos. Gracias a los oyentes, ¿no? Yo te hablo en serio. Les prometí a Figoli que íbamos a estar entre los tres primeros fin de año. ¿No sé qué? ¡Eh, parado! Que se cagaron todos. Vos decís, tanta fe te tenés. No es que nosotros vayamos a subir. Es que nosotros van a bajar. Yo un día le dije a Carlito Infante. Carlito, ustedes son unos géneros... Carlos es un amor de persona. Es un fenómeno. Lo adoro y los saludo todos los días. Le digo, Carlito, el día que vengan con las antorchas a prender los fuegos. A prenderle de fuego la cola al gato. Yo no quiero estar. Porque ustedes se creen que son infalibles y no son infalibles. ¿Qué le pasa a este muchacho tan serio? Pablito Montaño. No tiene dientes. Se agrandó, ¿no? No, yo lo veo medio agrandado. Está medio agrandado, ¿no? Es el yese de la radio. Le dieron un programa y se agrandó. Ah, sí. Está agrandado. El primero dice, ayer me saludó así, mirá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sos el hombre más visto de la televisión argentina de la tarde. Pero mirá. Y respetar y saludarlo. Y me da la píldora. Pero si hacés eso con el Mabito, no quiero pensar qué pasa con Facundo Pastor. Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero así le dije, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No me dio bola. Ah, sí, eso. No me dio bola. Tengo un dato para vos. Opa. Hay un capítulo del próximo libro del verano. Ahí te quedó la manía. Que se llama Eduardo Feynman. ¡Ah, la mierda! Bien o mal. No es opinión, es información. ¡Ah, la mierda! Bien o mal. ¿Y quién lo escribe? Pablo Duano. ¡Uh! ¿Cuánto le pagaron? Chao. Más que ver. Los que le paguen, seguro me va a poner a mí también. Que se preparen. Chao. Vamos a ir a juicios, ¿sabes cómo? Es a raíz del libro que está escribiendo sobre el grupo Indalo y el macrismo. Bueno, bárbaro. ¿Otro libro? ¿Es otro por encargo? Sí, es otro. No, no, en serio. Es otro por encargo, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente él tiene ese horario por este libro. Claro. Es el intercambio cultural. Es un cambio. Está bien. Decirle que voy a escribir un libro sobre las mujeres de Dugan, de productoras y amigas de Dugan, que me contaron historias, y vamos a escribir un libro de lo bien que las trata y la buena persona que es. ¡No! ¿Las hace cocinar? ¿Qué? Las hace cocinar. Las hace cocinar. No voy a hablar de Dugan, se acabó el tema. Voy a hablar de mi perro que estaba castrado. Le ladraba a toda la perra, pero nunca se montó ninguna. No sé por qué salió el perro. Pero que no se meta... Mirá, decirle que por más que le hayan pagado para el libro, como le pagaron para el de Nisman, y como le pagaron para el de García Bersunce. Es más, la gente que uno de la mesa de polémica con él me dijo, le pagaron que no alcanza un monoambiente y mirá cómo se vendió. Es bueno. Que no se meta con nosotros. Dejalo, dejalo tranquilo. Dejalo tranquilo. No, Eduardo, yo ese libro lo voy a vender y tengo mucha información. Chau, hasta luego. Chau.